Bueno, seguimos muy de cerca la presentación de la delegación colombiana de estos Juegos Paralímpicos París 20-24. Jefferson Suárez, otro vallecaucano que aporta a la delegación colombiana, que ha hecho su primera presentación en los Juegos Paralímpicos y con muy buena calificación. De Florida, para más señas, Jefferson nos alegra saludarlo, felicitaciones y bienvenido. Bueno, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, viendo el esfuerzo que ponen en lograr que los paratletas estén muy bien. Bueno, ¿qué tal es la experiencia acá en Francia? Aunque ya conocía, ¿no? Pero ya esto en Paralímpicos es otro paseo. No, claro, como tú lo dices, ya en Paralímpicos es una cosa muy diferente y la verdad es una experiencia muy bonita, ¿no? Creo que es lo que todo deportista de alto rendimiento anhela llegar a esta instancia y, bueno, gracias a Dios estamos aquí, a todo el trabajo que hemos hecho y a las personas que siempre están. Bueno, es una muy buena cosecha, a pesar de que es primera Paralimpiada. Dos diplomas, uno en los 400, el otro en el salto largo. ¿Estaba pronosticado, estaba preparada precisamente esa cosecha? Sí, teníamos una alta expectativa, más que todo en el 400 metros plano, lo veníamos trabajando bien. Es una prueba en la que me va muy bien, a nivel de las Américas estaba primero, segundo y veníamos con la intención de pelearlo. Bueno, no se dio, pero pues logramos estar en la final y obtener un diploma. Bueno, ¿y qué pasó con los 100 metros? Porque me comentaba que un Grand Prix, que también fue aquí en Francia, en los 100 hubo un tercer lugar. ¿Por qué se escogió el 400? Bueno, hablando con el entrenador, me dijo que las posibilidades estaban más en el 400 que en el 100 metros, por la marca que venía trayendo en el 100, entonces optamos por trabajar el 400 y se nos ha dado de una manera muy bonita el 400. Fue estudiado, ¿no? 400 séptimo lugar y el salto largo el octavo, ¿no? Para los dos diplomas. Sí, veníamos con la intención de eso, del salto, sabíamos que estábamos un poquito lejos, pero que igual si hacíamos las cosas bien, podíamos estar en los primeros ocho y gracias a Dios se dieron las cosas. ¿Y de una vez arrancar ciclo olímpico para estar en Los Ángeles 2028? Ah, sí, esa es la idea. La idea es, con la ayuda de Dios, fortalecernos mucho estos cuatro años que vienen y romperla en los próximos. ¿Pero quedó contento con el tiempo en los 400 y con lo que saltó en esta oportunidad? Sí, veníamos trabajando para eso, para las marcas que hicimos y los saltos también muy parecidos a las marcas que tengo, entonces muy contento con el trabajo que realizamos. ¿Solo el deporte o combina con otras actividades? Bueno, estaba estudiando, pero ya gracias a Dios terminé los estudios, entonces ahorita solamente me estoy enfocando en lo que era el nivel deportivo. ¿Qué estabas estudiando? Ah, hice una tecnología en mecatrónica, entonces la terminé y ya empecé de lleno en el deporte hace más o menos un año y medio. ¿Y en Florida qué le dicen? ¿A nada lo están esperando? Ah, sí, la verdad muy contenta, muy contenta la gente del pueblo que ha estado ahí siempre mandando mensajes de apoyo y aliento y es muy bonito verlos a todos unidos y con esa energía. ¿Y su familia quién la compone? Le envío con mi abuela y mi hermana y un tío y ellos han estado ahí siempre muy pendientes, enviándome mensajes de motivación, de aliento y agradecidos con ellos también. ¿Y sus padres? Bueno, mi madre falleció hace 8, 6 meses, 6 meses falleció. Sí, entonces, pues no, no nos conozco. Esos son angelitos que le ayudan también mucho. ¿Y su papá? No, mi padre no lo conozco. Entonces, nada, estando ahí con ellos y gracias a Dios que siempre han estado. Bueno, ahí hay parte de la familia y hay un angelito que lo está cuidando Jefferson. ¿Qué mensaje les quieres enviar a los colombianos, a los floridanos de estas conquistas aquí en París? Bueno, a los floridianos que gracias por el apoyo, gracias por los mensajes, que es un bonito pueblo. Y a los colombianos que también, que pese a lo que ha pasado nos han estado apoyando mucho y muchas gracias por todo, por los mensajes, por siempre estar ahí en el apoyo y de verdad que son muy lindos. Gracias Jefferson por atender este periodismo de logros. Listo, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí están las noticias positivas que generan estos Juegos Paralímpicos París 2024. Gracias.